Hola que tal chicas bienvenidas a un vídeo más aquí en su canal y como pueden ver les presento o les traigo aquí un vídeo de limpieza de lavabo o de lavamanos como ustedes le llamen y lo que vamos a necesitar, los ingredientes que voy a necesitar es vinagre blanco, bicarbonato de sodio, un trozo de lija del número 320, es una lija muy finita muy delgada, y un limón. Bueno chicas y chicos antes de comenzar este vídeo de limpieza del lavabo les digo a todas las chicas y chicos que tengan un canal aquí en youtube que sea activo por supuesto en mis próximos vídeos les estaré mandando saludos y estaré recomendando sus canales en cada uno de mis vídeos. y comencemos, mientras tallo toda la suciedad que está en todo el lavabo voy a exprimir el limón en la llave de agua que es esta parte, le vamos a poner bicarbonato de sodio, bicarbonato le vamos a poner, para que en lo que estamos tallando aquí esto se limpie, haga efecto el bicarbonato de sodio con el limón. en vez de ponerle ácido ácido muriático para lavar el baño yo prefiero ponerle limón con bicarbonato de sodio, ya que el bicarbonato de sodio no es tan dañino para la tubería o para el aluminio de aquí del lavadero, de aquí de la llave de agua, como el ácido muriático para lavar el baño. Bueno, aquí lo dejamos un momentito, ya da efecto, ahí está. Ahora lo que voy a hacer en un recipiente, mezclar un poco de vinagre blanco con bicarbonato de sodio. Ahora lo que haremos con esta mezcla, tallar muy bien lo que es el lavabo con la lija, como pueden ver, despega todo lo que es la suciedad, se despega muy fácil. Así es más fácil y económico porque te puedes ahorrar lo que es mucho bicarbonato y vinagre, poniéndolo en un recipiente, ya diluido el bicarbonato con el vinagre, ya nada más lo tienes aquí para estar utilizando. Aunque si lo hago por separado, siento que utilizo más, gasto mucho más bicarbonato. Y es igual de efectivo que poniéndolo directamente. Como pueden ver, se despega muy bien, muy fácil, rápido la suciedad y la lija por supuesto que no raya, no raya para nada. Y ya está listo. Pallamos muy bien aquí en medio de la que es de la llave de agua, porque aquí es donde suele mucho acumularse el sarro y el moho del agua. Bueno, ya terminé de limpiar muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es enjuagar. Recuerden que es lija 320, 320. Es una lija muy delgada y muy fina, que no raya para nada. Ahora con la ayuda de una franela o de un trapo de alguna tela, yo en este caso para no desperdiciar mucha agua, voy a limpiar. Así como pueden ver, ya quedó muy limpio. Ahora le damos un enjuagado. Bueno, espero que este video les haya sido de mucha utilidad para el aseo de su casa, de su baño en especial. Y espero contar con su apoyo. No olviden dejarme su like si es que les gustó o les sirvió en algo este video. Y por supuesto, las invito a todas las personas que aún no se suscriben, las invito para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les esté avisando cada vez que suba un video nuevo. Bueno, nos vemos y les doy las gracias a todas las personas que llegan al final de mis videos y que siempre comentan.